Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasia ofrece los últimos lanzamientos de Vichy. Mineral 89 es un concentrado fortificante y reconstituyente para uso diario, refuerza la función barrera de la piel para protegerla mejor de las agresiones externas e internas, puede utilizarse como el primer paso de la rutina diaria de cuidado o como producto único. Idealia es una crema energizante para pieles normales a mixtas, un verdadero shock de energía para iluminar la piel, combatiendo entre otros los signos del cansancio. Puede combinarse con el serum, que atenúa los efectos de la fatiga, tonos opacos y líneas de expresión. Finalmente ponemos a consideración de la teleaudiencia Neobadiol, que en todas sus presentaciones redefine los volúmenes del rostro, aportando nutrición y redensificando la piel. Inspiradas en 30 años de ingeniería tisular, están formuladas a partir de la menopausia.